Ya He andado en mil lugares, conocí bellas ciudades, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Ajú Julián Tlán Es el pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Ya Conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño aquellos suelos, los cuerpos de los abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julián Tlán Es el pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Julián Tlán Es el pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julián Tlán Gracias por ver el video.